Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre plata y cemento, en la forma se revuelve. Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, 1801 acá en Montevideo. Pero qué linda que estuvo la tarde, ¿verdad? A que la disfrutaron los que pudieron. Solcito, no muy frío, caminando por el sol y no por la sombra, ¿verdad? Bueno, muy bien, acá arranca a Montevideo. Les paso a contar el contenido que vamos a tener hoy. En un ratito nada más, Morena Ferreira nos va a traer una nota sobre Compost Ciudadano, una iniciativa que promueve, obviamente, el reciclaje de los desechos orgánicos. Y, bueno, yo en el segundo bloque voy a estar conversando con la doctora Fernanda Blasina sobre la iniciativa Medicina Solidaria, que, bueno, es una iniciativa que ayuda a distintas ollas populares y que les ocurrió, digamos, a la generación 88 de medicina. Pero, bueno, vamos a estar profundizando en lo que hacen. Y ya le doy la bienvenida a Morena Ferreira, perdón, a Jorge Temponi. Perdón, Jorjito, muy buenas tardes. Es que ayer arranqué con Morena y hoy arranco contigo y se me mezclan los días. El sol me hizo mal esta tarde tan bella. Los días y les compañeres son unos minutos de diferencia. Acá en un rato le vas a poder dar la bienvenida a Morena Ferreira. Ahora a mí, ¿cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá encantados y agradecidos de ser recibidos en una casa, en un hogar. Estamos en la casa de Beatriz Ramírez, la referente o la encargada de Derechos Humanos, de un montón de aspectos y temáticas vinculadas a los derechos humanos en los que viene trabajando hace muchos años. Ella, en general, viene trabajando en estos temas en varias instituciones y organizaciones y ahora es la referente de estos temas o la encargada en el municipio B, porque se está llevando adelante una serie de jornadas fotográficas de retratos que tienen mucho que ver con lo visual, lo artístico, porque son, por supuesto, retratos fotográficos, y con lo social a la vez, con la consigna y a la vez en redes con el hashtag Mi Barrio Antirracista. Beatriz, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos. ¿Cómo es la movida de Mi Barrio Antirracista? ¿Por qué? ¿Cómo? Surge la idea. Ya hicieron una jornada con niños, el sábado pasado la primera de adultos y ahora este sábado, también esta es la excusa para estar acá hoy, convocar, invitar, este sábado la segunda jornada con adultos. ¿Cómo es la historia de esta propuesta? Bueno, la historia se enmarca en el mes de la afrodescendencia, que es un mes temático que se asumió hace unos cuantos años, desde el 2015, desde otro organismo a nivel central, y hoy nosotros estamos llevándolo al barrio, al municipio B, con una serie de acciones, de campañas de publicidad, de campañas, en este caso antirracistas, llevar como parte del principio rector, uno de los principios rectores del municipio, que es el antirracismo, al barrio, a la gente, y bueno, convocando a la gente a que adhiera con su foto, en esta campaña fotográfica, que adhiera con su foto a esta campaña, que nos parece que es fundamental para la convivencia entre las personas. Bueno, ha venido bien la convocatoria, han salido bien las cosas y se espera mucha gente para este sábado, y cuál es la idea, cuál es la invitación a personas afrodescendientes, no afrodescendientes, a mezclarse, cuál es, digamos, el perfil del antirracismo que estamos planteando, de qué estamos hablando. Bueno, como cualquier campaña antirracista, es justamente a la comunidad en su conjunto. Obviamente que las personas afrodescendientes somos los sujetos que padecemos estas formas de discriminación racial, pero bueno, estos son vínculos interpersonales, estructurales también, pero en este caso apelamos a que la comunidad se pliegue a una adhesión importante que es reconocerse como barrio antirracista, un barrio que además por su tradición y su historia tiene componentes de muchas mezclas de colectivos diversos. Yo que soy nacida en este barrio, llegué a vivir con el almacenero italiano, el de la tienda que era judío, o el que tenía el puesto de feria que era español. Entonces apelamos a esa historia, a ese reservorio que tiene el barrio Palermo Sur, y los barrios que también componen el resto del municipio, de esta característica que es muy uruguaya, muy montevideana, que es la mezcla de diferentes colectivos, y tratando de que estos aspectos que algunos fueron más afectados o que estuvieron en lugares más subalternos, podamos revertirlo y vivir en armonía. Nos dijimos que estamos en Palermo, que la casa de Beatriz está en Palermo. Por supuesto que el municipio tiene muchos barrios, entre ellos Sur y Palermo, rivales y hermanos, como dice Jaime. Y en ese sentido, recién mencionabas algo de pasada, pero profundicemos un poquitín ahí, qué tan característicos son estos barrios de la población afrodescendiente y de, digamos, en cuanto al porcentaje de población, son significativamente más importantes que otros barrios montevideanos o también hay mucha negritud en barrios en los que nuestro imaginario no está tan presente. Bueno, siempre hay como un imaginario que, de alguna manera, en términos numéricos, es falso. El barrio Palermo y Sur no tenemos una población numéricamente importante, pero tienen, por lo que ha sido la movilidad de los barrios de Ciudad Vieja, que es de ahí donde empieza la ciudad, las personas afrodescendientes se asentaron en determinados momentos de la historia en Palermo y Sur, en edificios que eran económicos para ese momento y que les permitían, además, poder vivir y trabajar cerca de puntos importantes de recepción laboral, como podía ser la intendencia, que en esa época se decía municipio, la compañía del gas, en fin, diferentes lugares que fueron como tradicionalmente espacios donde la población afrodescendiente se insertó. Pero realmente, desde el punto de vista proporcional, hay otros municipios con un número mucho más importante de población afro, sobre todo en la periferia de la ciudad, donde las poblaciones son numéricamente un número mayor. Pero se quedó como la zona donde la cultura de los aspectos identitarios quedaron muy vinculados a estos barrios, ¿verdad? Los semilleros culturales de candombe, de música, la presencia de la población afro en la calle con su musicalidad, son como un componente de fuerte identidad hasta el periodo dictatorial, donde la expulsión de las personas de este barrio de los dos lugares más significativos que fueron el conventillo medio mundo y Reus al sur. También Cordón, porque también nosotros decimos que Cordón fue otra zona que vivió esa forma de expulsión, y la ciudad vieja fueron llevados a los márgenes de la ciudad. Eso expandió el candombe, pero eso también es un duelo que todavía la población y el colectivo afrodescendiente, al haber sido expulsado, desarraigado de su lugar de origen, bueno, todavía quedan vestigios de esos momentos lamentables de la historia de este país. Hubo una mezcla entonces de las dos cosas, la expulsión violenta por parte de la dictadura, una intervención política represiva y la económica, en el sentido que la zona costera se va valorizando y expulsa a las personas de menores ingresos, que sabemos que es un problema de la afrodescendencia, por la discriminación y todos los procesos sociales, el porcentaje de pobres es mucho mayor que en otras poblaciones. Exactamente. Realmente fue una transacción económica fallida, porque finalmente no se logró hacer absolutamente nada. Esa transacción de sacar a la población para hacer edificios o poder valorizar, como se decía, tenía una base discriminatoria, claramente discriminatoria, desde el punto de vista racial, y una base económica pensando que se iba a posibilitar vender esos edificios que nunca se hicieron a personas con mayor poder adquisitivo. Claro que confluyeron esas dos dimensiones de manera muy clara, pero bueno, no tuvieron ningún resultado desde el punto de vista económico, y sí tuvieron un fuerte impacto en la vida de todas esas personas, esas familias, cientos de familias, que fueron expulsadas de su zona tradicional, de su barrio, de su lugar, donde habían vivido más de una generación. Beatriz, en estos tiempos, en este 2021 y a esta altura del partido, ¿es importante el tema de las palabras, de los nombres, y de cómo designamos las cosas, y de cómo designamos a la población afrodescendiente? Es decir, el uso de la palabra negro, negra, población negra, o población afrodescendiente, o persona afrodescendiente, todavía está en debate, como tengo entendido, que lo estaba dentro de la propia comunidad, varía persona a persona cómo se percibe, y en el fondo, ¿es importante? Sí, es muy importante. Es muy importante porque las palabras entrañan conceptos, y el proceso, los términos que se han utilizado para nominar a la población que nosotros hoy nominamos afrodescendiente, fue cambiando con el tiempo. Fue cambiando con el tiempo. El término negro es un término que fue creado, fue creado para denominar a la población de origen africana, y fue creado con la intencionalidad de denostar. El término níger, que es un término que se usa mucho más en inglés, es un término que justamente lo que habla es de una población con características de inferioridad. Por lo tanto, también es bueno conocer semánticamente la significancia de las cosas. Y en el proceso de, quizás de los años 70 y 80, el término negro fue como un término que fortaleció la identidad de la población de origen africano afrodescendiente. Ya en generaciones anteriores usaban a veces el término moreno, el término morocho, que finalmente no daba cuenta de la realidad y del orgullo identitario de pertenecer a un colectivo. En esos años, tanto los términos como los aspectos tuvieron un peso muy fuerte en los diferentes colectivos de todo el continente. No estamos hablando de la realidad uruguaya, desde el peinado hasta la ropa, que se vinculaba mucho con tradiciones más africanas. Hubo una recuperación identitaria muy importante en esos años. Y el término afrodescendiente, que es un término que es cierto que sigue en debate, porque fue un término que se impulsó desde la tercera conferencia mundial contra el racismo, que se realizó en Durban en el año 2001, que fue una conferencia que determinó un antes y un después para las poblaciones afrodescendientes, porque se enmarcó en la recuperación de los derechos y en la recuperación conceptual también de los procesos socioeconómicos que vivía la población afroamericana en todo el continente. Entonces, el término afrodescendiente es el concepto, el término y el concepto que nos establece como sujetos de derechos. Perdón. Que nos permite ubicarnos como ciudadanos y donde tenemos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y, por lo tanto, es un concepto que nosotros aclaramos con mucho orgullo porque entendemos que también el Estado, en ese sentido, reconoce nuestra ciudadanía, reconoce nuestro aporte, reconoce nuestra cultura como parte de un Estado-Nación. Beatriz, un placer la charla. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por recibirnos en tu hogar. Valoramos mucho todo esto y volvemos a reiterar la invitación o la hacemos más específica. Este sábado, entonces, una nueva jornada de fotos, retratos para personas de todo pelos, tipo y color en la Casa Cultural Cuarén 1080. Esto es Carlos Gardel 1194. Será el sábado de 12 a 16 horas. Es caer por ahí, vestidos como quieran para ser retratados, que serán fotografiados. Sí, exactamente. Allí los compañeros, los amigos de la familia Silva, que es una familia de alta tradición en este barrio, nos han cedido, como nos cedió en su momento en la Casa de la Cultura, nos cedió el espacio para que, bueno, allí recibamos a toda aquella persona que entienda que ser antirracista también apuesta a una democracia y apuesta a una vida mejor entre los uruguayos y las uruguayas. Así que, muchas gracias. A vos, Beatriz. Divina. Adelante, estudios. Muchas gracias, Tempo. Muy bien, y seguimos en Mirá Montevideo. Ahora es el momento, sí, de presentar a Morena Ferreira. Buenas tardes, More. ¿Cómo estás? More, no sé si te estoy escuchando. ¿Me saludaste? Capaz que yo no te escuché. Muy buenas tardes, Noé, sí. Ah, ahora sí. Disculpá que tenía el micrófono apagado. Ah, también, bien. Temitas técnicas. Siempre pasa, no te preocupes. Viste que yo iba a presentar a Jorge y te presenté a vos. Claro. Es así, es así. El miércoles hoy nos tiene mal. Bueno, sí. No, no, no nos tiene mal. Estamos bien, estamos bien. Te iba a decir que tenés un bucito muy lindo. Me encantó el bucito que tenés puesto. Muchas gracias. En realidad es vestido. Lo que pasa es que vos me ves solo la parte de arriba. Pero es un vestido muy guapo de Mechi. Bueno, yo hoy les traigo una nota de combo ciudadano. ¿Te acordás que el otro día estuvimos recorriendo las calles y preguntando a las personas sobre el mes del ambiente, qué pensaban sobre el ambiente, sobre el cuidado del ambiente? Y lo que dijeron mucho era que las personas suelen clasificar sus residuos, separarlos en orgánicos y no orgánicos. Pero bueno, pero como que no le daban mucho sentido a lo que hacían. Entonces, combo ciudadano es una solución a esta necesidad. Vamos a conocerla. Compos ciudadano es un emprendimiento que surge en 2019. Nosotros observamos que existe una falta de gestión de residuos orgánicos domiciliarios en Montevideo. Y no todas las personas pueden hacer compost desde la casa. Por falta de espacio, por falta de tiempo, a veces por falta de conocimiento también. Entonces, combo ciudadano surge como una idea que lo que busca es recolectar estos residuos orgánicos domiciliarios de Montevideo. Compostarlos y a los tres meses entregarles el compost logrado a esos hogares para que lo usen en sus huertas o en las plantas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Los hogares se suscriben mensualmente. Es un emprendimiento autogestionado. Nosotros les asignamos un día, un horario en la semana. Les entregamos este tachito que está acá. Durante la semana los hogares vuelgan esos residuos. Nosotros les enseñamos cómo clasificar vía WhatsApp. Y bueno, a los tres meses se les entrega esta bolsa de compost. Lo que nosotros les pedimos, bueno, les indicamos cómo se usa este compost, cómo se aplica. Les decimos que conserven la bolsita y cada tres meses se los volvemos a llenar, ¿no? Bueno, actualmente en un año en realidad logramos compostar 150 toneladas de residuos orgánicos domiciliarios. Y bueno, la idea es un poco promover a través de la recolección. Enseñar también a compostar desde casa siempre que se pueda es la mejor opción. Y bueno, la tercera opción siempre es buscar la huerta comunitaria más cercana a casa. Involucrarse y participar. ¿Cómo surgió y por qué motivo? Este proyecto en realidad siempre trabajamos en la comunicación, en la publicidad, del lado muy creativo. Y observamos que había falta de ideas justamente que respondieran a problemas sociales y ambientales. Entonces un poco ahí lo que hicimos fue abrir las redes sociales. Planteamos esta idea en tres pasos que era llenar un recipiente con tus residuos orgánicos. Lo recolectamos semanalmente y al tercer mes te entregamos el compost. Y en cuatro días había más de mil hogares queriendo sumarse a esta propuesta. Entonces a partir de ahí entendimos que hay una necesidad muy grande. Y bueno, empezamos a ejecutar esta idea que hoy es una realidad. ¿Cuántas personas trabajan en este proceso y cómo es el proceso? Bien, hoy somos cuatro. Una persona se encarga básicamente de estar en el día a día hablando con todos, todas y todas las personas que son partes de Compos Ciudadanos, educando. A veces te preguntan, ¿el escarladiente va? ¿el corcho va? ¿la ceniza va? Entonces es un proceso de educación, por eso hacemos mucho énfasis en el día a día y el estar en contacto con las personas. Después, bueno, hay dos personas que están recolectando diariamente. Se viene a compostar acá a las cinco y media, seis de la mañana, para a las siete ya comenzar a ir al puerta a puerta, digamos. Y bueno, así diariamente hasta que llegan los meses de entrega de Compos, que son los que más nos gustan, porque es cuando vemos que las personas también observan todo ese nuevo hábito que han integrado en su hogar, plasmado en lo que es el Compos esta tierra, ¿no? ¿Y qué desechos sí y qué desechos no usan ustedes? Nosotros los desechos que sí educamos y fomentamos, que se clasifiquen bien, son los cáscara de fruta y verdura, yerba, café, té, papel y cartón sin tinta y cáscara de huevo. Intentamos evitar lo que son los productos lácteos, el resto de comida con condimentos y las carnes. Eso por un tema de, bueno, primero que nada, la calidad del compost. Siempre tenemos que pensar que así como nosotros nutrimos nuestro cuerpo, después vamos a nutrir la lechuga que vamos a consumir posteriormente. Entonces, en la medida que evitemos sumar ese tipo de alimentos, el compost va a ser mejor. Hoy somos un poco más de 500 hogares clasificadores, que bueno, que todas las semanas nos entregan su tachito y están revalorizando sus residuos. Que también son muchos hogares integrados con niños, personas que están por jubilar, personas mayores de edad, personas con discapacidad también. La idea es que este proyecto se enfoque en todos y en todas. Nuestra idea es llegar a más hogares y sobre todo a personas que hoy están muy interesadas en el tema y que no tienen un medio para canalizar esas buenas intenciones. Que ese es nuestro público. Así que bueno, hay mucho por hacer vinculado a este tema y por suerte y en conjunto a Tresor, estamos empezando a llevar adelante este tipo de ideas. A quienes puedan suscribirse genial, a quienes puedan compostar de casa genial. La idea es empezar a hablar más del tema, de comentar y contar y contagiar que el compostaje existe, que hay un proceso que es tan natural como este, que hoy no se está aprovechando, no se está revalorizando y está contaminando un montón. ¿Cómo uno va aprendiendo? Porque claro, uno se piensa que todo lo orgánico puede servir para hacer compost, pero ahí no recomendaban ni carne ni lácteos. Sí, ellos justamente trabajan con todo lo que es vegetal, también para que no vayan roedores y esas cosas a perjudicar el ambiente, digamos. Y no lo hacen solos, lo hacen con la planta Tresor, que es una planta de inspección de residuos, que les está dando una mano con todo lo que es maquinaria para hacer esta tarea. Así que vamos a ver la segunda parte. Bueno, nosotros acá estamos en la planta de compostaje de Tresor, y acá lo que hacemos es recibir residuos agroindustriales, residuos de industrias lácteas, de aceiteras, de frigoríficos, entre otras. Y lo que hacemos es recibirlos, mezclarlos con una cantidad de chip adecuada, que el chip proviene de la poda de Montevideo, y hacer los camellones o las pilas de compostaje, donde comienza a darse el proceso natural de compostaje para tratar de transformar esos residuos en un material con uso agronómico y con uso en nuestros hogares, si queremos, en los jardines, de forma de recuperar los nutrientes y cerrar el ciclo de nutrientes en lo posible. El compost se puede usar como sustituyente de los fertilizantes químicos, como fuente de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, y también como soporte físico de las plantas en lugar de tierra o mezclado con alguna tierra menos rica en nutrientes para ayudar a crecer esas plantas. Ya sea en huertas o en el jardín para el pasto, se puede echar sobre el pasto, se puede echar en el jardín para las plantas de cantero que tengan o lo que quieran. Se utiliza como sustituyente de los fertilizantes químicos principalmente. Y además tiene otras propiedades, además de los nutrientes en sí, tiene propiedades de mejora de la vida y de la microflora del suelo que ayudan a que crezcan mejor las plantas. Y Compos Ciudadanos son como un gran aliado que tenemos en toda la parte de tratar de llegar a también tratar los residuos de los hogares de Montevideo. Entonces ellos tienen mucha experiencia y mucha fuerza en la parte de gestión, de recolección de esos residuos, de recolección separada de los residuos orgánicos. Y luego nosotros los ayudamos con la parte de compostaje, que es nuestro fuerte y nuestra experiencia de realizar el compostaje en sí del producto. La huerta, esta la usamos para validar el compost, o sea, para probar que el compost sea adecuado, cada lote de compost que sacamos, además de hacerles varios análisis químicos para probar sus características, también lo validamos en esta huerta, donde pueden ver en las imágenes que crece muy bien todo en este compost. Y acá hacemos una producción 100% sobre compost, o sea, no usamos ningún otro material que no sea compost. Justamente para probar cualquier problema que pueda tener el compost, nos daríamos cuenta porque es 100% compost. Este es el claro ejemplo de un modelo de lo que podemos hacer en casa a menor escala, en un cajoncito de feria, arrancar y empezar a producir nuestros propios alimentos. Es súper importante no solo clasificar, revalorizar, sino luego usar ese compost para generar nuestro propio alimento. Así que me parece súper valioso eso, que primero se pruebe el compost y se use el compost. Y que en realidad, por lo general, se recomienda que el compost se ponga un tercio de compost, dos tercios de tierra. Pero como dice Nacho, a veces hay personas que usan 100% compost y tienen este resultado. Así que bueno, podemos hacerlo en casa también, a menor escala, sin duda. Y bueno, desde la cáscara que tiramos hasta nuestra propia huerta es posible. Este es un modelo de una compostera que tenemos en Compos Ciudadano. Tenemos tres modelos que se adaptan a los distintos tipos de familias, de hogares y de consumo. A veces hay gente que es muy vegana, vegetariana y consume un montón de frutos y verduras. Y bueno, la idea con la compostera es que cada uno tenga su tachito para clasificar los orgánicos en la cocina y una vez por semana venga acá y los vuelque adentro. Una vez que se vuelcan, se riegan con los microorganismos eficientes nativos, que es una botellita, es un líquido que nosotros les entregamos en el kit. Se le pone un poco de serrín para así trabajar lo que es la humedad. Y bueno, a los tres meses venimos acá abajo, abrimos la compostera y por acá sacamos el compost ya pronto. Ahora está todo súper fresco porque bueno, estamos un poco de estreno con esta compostera acá en la huerta, pero esa es la idea. Poder autogestionar nuestros residuos orgánicos desde casa, con un modelo también que sea sustentable a través del tiempo y que no tengamos problemas cuando nos vayamos de vacaciones y nada, sino que bueno, es como un modelo tacho de basura. Ponemos acá, los volteamos y a los tres meses tenemos el compost para usarlo. Y hasta lindo es, hasta queda lindo, ¿no? Bueno, es lindo y sobre todo es hecho acá en Uruguay, en Montevideo. Uno de nuestros focos fuertes con Combo Ciudadanos es generar puestos de trabajo a través de esta idea. Entonces, bueno, lo bueno es que es linda así y es hecha por manos nuestras. Qué bueno que Tresor esté haciendo este intercambio, ¿no? Con un compost ciudadano porque Tresor es una planta que viene trabajando desde el 99 con los desechos orgánicos. Sí, les ayudé a hacerlo a mayor escala también, que ellos en realidad a mano era un trabajo muy, muy pesado, muy, muy trabajoso, ¿no? Muy, muy denso. Y bueno, para ir cerrando, estaría bueno que entren las personas que están interesadas al Instagram compost-ciudadano o a la web compost-ciudadano.uy y ahí se enteren de cuál es el costo de la suscripción para que Combo Ciudadano vaya y vaya a buscar los residuos orgánicos de los hogares. Y también se pueden enterar en el Instagram de algunos cursos que dan y algunos consejitos para hacer nuestro propio compost y nuestra propia huerta también. Es muy interesante realmente. Así que, bueno, encantada de compartirlo con ustedes y espero que les haya servido. Muy buena nota, More. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a vos. Hasta mañana. Abrazo. Y nosotros nos vemos en unos minutos nada más. Voy a estar conversando con la doctora Fernanda Blasina sobre la iniciativa Medicina Solidaria. Ya venimos. 18, 31, 14 grados. Bueno, no está tan mal la temperatura para la hora que es, ¿verdad? 14 grados. Se bancan. Invierno está bien, ¿no? Bueno, en esta pandemia hemos visto como han surgido desde distintos sectores, iniciativas para ayudar a las personas que están pasando peor. Y los médicos, además de aportar desde su lugar y estar en la primera línea de riesgo sanitario en esta pandemia, también buscaron otra forma de apoyar a la gente que la está pasando peor. Y sobre esto vamos a hablar con la doctora Fernanda Blasina, que es pediatra y neonatóloga y que pertenece justamente a la iniciativa Medicina Solidaria. Muy buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por estos minutos en Miramontevideo. Hola, Noelia. Muchísimas gracias por invitarnos a participar y a contar nuestro proyecto. Por favor, un gusto. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo y por qué surge Medicina Solidaria? Bueno, en realidad surge de un grupo de una generación que es la 88, aunque rápidamente se sumó otra generación que fue la 89 y a continuación varios integrantes de otras generaciones y eso se fue ampliando hasta que empezó a incorporarse gente colaborando de los más diversos orígenes afuera de la medicina. Incluso se incorporaron empresas y surge porque, claro, los médicos estamos muy en contacto con muchas situaciones en los diferentes niveles de atención y particularmente en lo que es la atención primaria. Y, bueno, esas situaciones se palpaban la necesidad de poder dar una ayuda más, sobre todo en temas de alimentación, tan básicos como esos. Y, bueno, allí surgió dentro del grupo esa necesidad, la voluntad de poder organizarnos y poder llegar a dar diferentes ayudas a ollas y merenderos. Ese fue el objetivo, hacer un proyecto que durara entre mayo y octubre de este año. Y, bueno, ahí nos fuimos organizando en diferentes comisiones, tratando de, bueno, darle el mejor uso posible a las colaboraciones que fundamentalmente son en dinero y sirven para poder hacer compras para estas diferentes ollas y merenderos. ¿Por qué se plantearon una fecha determinada, de mayo a octubre? ¿Por qué les pareció importante? Y nos pareció importante porque, bueno, como tú bien decías, es una actividad extra que quiso generar una ayuda en un momento que consideramos crítico de la pandemia, porque allí estábamos en ese momento viviendo la primera ola. Y, bueno, nuestro objetivo fue cubrir los momentos más críticos para nosotros, que los estábamos viendo, y siempre pensando que, bueno, que en octubre, en la finalización de ese ciclo, preveíamos que el país iba a estar en mejores condiciones y nuestro objetivo, de alguna manera, seguramente esté cumplido en ese momento. ¿Cuáles son las comisiones que trabajan dentro de Medicina Solidaria? Bueno, en realidad las comisiones fundamentales son tres, que es la Comisión de Finanzas, la Comisión de Logística y la Comisión de Comunicación, todo atravesado por la transparencia, ¿verdad? Se trata de un grupo que no tiene otro fin que el que estamos planteando aquí, de la ayuda, no tiene ninguna relación con partidaria política, ni tampoco con religión, es simplemente el grupo de Medicina Solidaria organizado para poder llegar a Ogollas y Merenderos, y estas comisiones, digamos, están integradas en un principio por, fuimos 10, después fuimos 14, alrededor de 20, pero no quiere decir que estemos exclusivamente cada uno de nosotros en estas comisiones, sino que muchas veces nos cruzamos de una a otra para muchos fines, y sobre todo para hacer las entregas. La forma de trabajo es que en general del primero al 15 de cada mes recibimos las donaciones, ahí entre la segunda y tercera semana ya se van evaluando, a ver esto que estamos recolectando, a ver a cuántas ayudas podemos llegar. Las donaciones son en dinero, ¿no? Las donaciones son en dinero, que pueden ser en diferentes cuotas, ¿verdad? El monto lo pone cada uno, o mucha gente ha preferido hacer una donación única, pero realmente a lo largo de estos meses hemos recibido algún otro tipo de donaciones, como pueden ser en carnes, en congelados, o incluso algunas empresas que han donado otro tipo de alimentos que nosotros también distribuimos. Entonces, como te decía, en la última parte del mes hacemos las entregas, y ahí lo hacemos todos los de las comisiones y más, porque en realidad las comisiones son a los efectos operativos, pero después para hacer las entregas muchas veces precisamos ayuda de otros colaboradores que no trabajan directamente en las comisiones. Así que es un grupo sumamente activo, que nos tiene a todos muy entusiasmados, pudiendo dar estas ayudas, pudiendo acercarnos aún más a estar con la gente, y bueno, y de esa manera trabajamos de la manera más ordenada posible, y haciendo rendir al máximo los dineros que entran, mensualmente a cada uno de los colaboradores se les rinde en qué se gastó, a cuántas ollas o merenderos se logró llegar a ayudar, o sea que se hace un reporte bien detallado para que todos sepan qué es lo que estamos haciendo con las donaciones. ¿Y a cuántas ollas y merenderos se están ayudando en este momento? Bueno, la realidad es que como los colaboradores fueron aumentando, hemos ido también aumentando las ayudas. En el primer mes que pudimos hacer entregas, que fue en mayo, llegamos a seis sitios, que siempre tratamos de cubrir sitios de Montevideo y del interior. En el segundo mes alcanzamos a 16 ayudas, que fue en junio, y ahora en julio estamos con el objetivo de poder llegar a 20 ayudas. O sea que en la medida que podemos incrementar el número de colaboradores, eso se ve reflejado en las ayudas que nosotros podemos dar. Buenísimo, Fernanda, muchísimas gracias. Ahora en gráficos vamos a poner los números de teléfono a los que la gente puede llamar para arreglar el tema de las ayudas, dónde pueden depositar el dinero, etc. Muchísimas gracias por ese trabajo que están haciendo, aparte del gran aporte, obviamente, que vienen haciendo ya hace un año y medio con esta pandemia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ser parte de esta ayuda, pudiendo difundir esto y ojalá se sume más gente para poder seguir en este incremento de ayudas a todos los sitios que podamos llegar. En este momento estamos pasando los celulares, así que que la gente aproveche, agarre una hoja y una lapicera y los apunte y ya llame para aportar. Muchísimas gracias, Fernanda. Un saludo, muchas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, hoy llegó el momento de terminar este programa de Mirá Montevideo. Hoy nos vamos con la banda Gualicho, una banda oriunda de Pando, que el año pasado editó su primer álbum, que se llama Intenso, y justamente, obviamente, nos vamos a ir con un tema. Este álbum, el tema se llama Tu Plan, y fue lanzado el año pasado, pero el clip fue lanzado hace poco, en mayo, fue realizado junto a A&E Producciones Audiovisuales, y les cuento que la producción del disco intenso de Gualicho estuvo a cargo de Antonio Acosta junto con la banda. Así que, Tu Plan, cerrando el programa de hoy de Mirá Montevideo, nos encontramos mañana a partir de las 18 horas. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No dejes que hagan tu plan Despertar de una vez No dejes que hagan tu plan Tu plan, tu plan, tu plan Tu plan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!